Hola amigos, amigas, ¿cómo les va? Mi nombre es Cristian Castrillón, esto es WC Turismo y hoy vamos con otro video. Si todavía seguís ahí y no abandonaste el video, es porque seguramente quieras irte de vacaciones y no sepas bien qué es lo que te van a pedir. Bueno, lo que te propongo en este video, en estos pocos minutos, es recorrer de manera bien federal nuestro país, pasear provincia por provincia y ver cuáles son los requisitos de ingreso para esta temporada de verano. Bueno, ¿qué te van a pedir si te vas al Calafate, si te vas a Ushuaia, si te vas a Bariloche, a Buenos Aires, a Córdoba, a la Ciudad de Buenos Aires, a Jujube, a Salta, a donde sea que quieras pasar las vacaciones en nuestro país? Vamos a ver cuáles son los requisitos puntuales. ¿Te van a pedir un PCR? ¿Te van a pedir cuarentena? ¿Te van a pedir una declaración jurada? Bueno, vas a ver a lo largo de este recorrido que los requisitos varían muchísimo según la provincia, según la situación sanitaria del lugar y apoyados en la información oficial que brinda el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en la web verano en Argentina punto gov.ar barra verano. Ahí está cargado todo lo que vamos a hablar ahora. No estoy inventando nada, no estoy haciendo magia ni nada por el estilo. Simplemente vamos a ver lo que dice la información oficial del gobierno. Lo vamos a resumir de manera bien interactiva, paseando por nuestro país, viendo imágenes de nuestra querida Argentina y vamos a ver qué necesitas vos para irte de vacaciones este verano. Bueno, iniciamos entonces nuestro recorrido por el país para ver cuáles son los requisitos, los diferentes requisitos que solicita cada provincia, cada distrito para viajar y vamos a iniciar por la región centro de nuestro país, por la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, el distrito más importante en cuanto a cantidad de gente, también el segundo a nivel nacional en cuanto a cantidad de turistas que recibe anualmente. ¿Qué es lo que va a pedir la ciudad autónoma de Buenos Aires? Bueno, está explicado puntualmente en un video que ya subí anteriormente, se los dejo acá en un costadito en mi canal de YouTube. También lo pueden ver en mi cuenta de Instagram, pero lo dejo acá al costado para los que quieran entrar desde YouTube. La ciudad autónoma de Buenos Aires, resumiendo, no va a pedir que se saque el certificado de verano, el que se tramita en argentina.gov.ar barra verano barra certificado. No va a pedir ese certificado, pero sí va a pedir que se haga la gente un test PCR, mejor dicho, un test de saliva, creo, es lo que tengo entendido que se va a pedir, pero se va a pedir un test negativo de coronavirus que se va a realizar para los que vengan en micro en la terminal de Lepiane, de Omnibus, para los que vengan por vía aérea, se va a pedir en la terminal aérea de Ezeiza, es decir, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pisterini, ubicado en Ezeiza, va a haber allí un centro de testeo. Y para quienes ingresen en auto o para los que vengan en tren, van a poder hacerse el testeo dentro de las 24 horas de su llegada a la ciudad. En caso de no hacerlo, según dijeron las autoridades, se exponen a una multa. Y van a poder realizarse el test en el centro de convenciones de la ciudad de Buenos Aires, que está al lado de la Facultad de Derecho, en Recoleta, o en el edificio de la Múnich, que está ubicado en Puerto Madero, en Costanera Sur. Así que en cualquiera de esos lugares van a poder completar, mejor dicho, a realizarse el test. Y también van a tener que llenar una declaración jurada al ingresar a la ciudad. Lo pueden hacer en la página de turismo de la ciudad de Buenos Aires, lo pueden hacer de manera online, no hace falta imprimir nada, es muy fácil, muy sencillo. Así que quizá lo más complicado para el ingreso sea el tema del test. Después está bastante fácil. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, que agrupa destinos muy importantes, como todas las ciudades de la costa, Mar del Plata, Necocheal, todas las ciudades del Partido de la Costa que se encuentran por acá. Pero también a ciudades como Valla Blanca, por ejemplo, a Tandil, a Azul, bueno, un montón de lugares que normalmente la gente suele vacacionar. Principalmente mucha gente de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a pedir la provincia de Buenos Aires? El certificado verano obligatorio. Cava no lo pide. La provincia de Buenos Aires, sí. Si te querés ir a Valla Blanca, si te querés ir a Mar del Plata, si te querés ir a Villa Gesell, si te querés ir a cualquier lado, a Tandil, a donde vos quieras, dentro del límite de la provincia de Buenos Aires, vas a tener que entrar a argentina.gov.ar barra verano, barra certificado y completar ahí todo lo que se te va a pedir en cuanto a los datos personales, los datos del viaje. Es decir, vas a tener que completar el itinerario, la fecha en la que vas a ingresar al destino al que vas a viajar, cuándo te vas a ir. Bueno, todo vas a tener que detallarlo. En esa declaración jurada tenés que pedirla como mínimo cinco días antes de que inicie tu viaje, porque cada municipio, cada ciudad, va a estar encargada de autorizar ese certificado y lo va a hacer dentro de las 48 horas de que se emita, así que más o menos tenés que tener en cuenta de sacarlo unos cinco días antes. No va a haber que hacerse un test PCR, a diferencia de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, cuando viajes a la provincia de Buenos Aires no tenés que hacerte un test PCR y tampoco te van a pedir un seguro de viaje o cobertura médica contra COVID-19. Eso también es importante. Bueno, eso es simplemente lo de la región centro. Nos vamos al norte. Vamos a recorrer Argentina de arriba a abajo. Nos vamos a la provincia de Jujuy. Hay que tener en cuenta antes de empezar por el norte que toda esta región, que comprende Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, bueno, todas estas provincias de la región norte, del NOA argentino, del noroeste argentino, firmaron un convenio de circulación por el cual las personas que sean, por ejemplo, de Jujuy y viajen a Salta o las personas que sean de Jujuy y viajen a Tucumán o los tucumanos que viajen a Santiago o los santiagueños que vayan a Catamarca y así, el intercambio de turistas en esta región va a tener reciprocidad de requisitos. Es decir, solamente llenando una declaración jurada vas a poder viajar libremente por acá, no va a hacer falta TPCR, no va a hacer falta ningún tipo de seguro de salud, ni demás, solamente una declaración jurada si sos riojano, si sos catamarqueño, santiagueño, tucumano, salteño, jujeño, simplemente vas a tener que tramitar eso y vas a poder moverte libremente. Ahora, ¿qué pasa para el resto del país? Bueno, vamos a ver a Jujuy. ¿Qué pasa con el resto de los viajeros? Por ejemplo, un viajero de Buenos Aires, una persona de Santa Cruz, de Neuquén, de Río Negro, que quiera ir a pasar sus vacaciones en, bueno, hacer la tradicional quebrada de Humahuaca, ¿no? Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, llegar hasta la Quiaca, por ejemplo. Bueno, ellos, ¿qué es lo que va a pedir Jujuy? Bueno, piden que se saque el certificado verano. También, igual que la provincia de Buenos Aires, tenés que entrar a argentina.gov.ar barra verano barra certificado y tramitar el certificado verano. No hace falta test PCR, ni seguro de viaje o cobertura médica contra COVID. Salta, que también tiene una gran cantidad de lugares hermosos, como Cafayate, ahí la quebrada de las conchas. Bueno, Salta Capital, también una ciudad hermosa con su estilo colonial, con su gastronomía tan característica. Cachi, Iruya, bueno, un montón de lugares muy interesantes en esa provincia. Salta va a pedir exactamente lo mismo que Jujuy. Certificado verano, no PCR, no hace falta PCR, no hace falta seguro de viaje COVID. Vamos a San Miguel de Tucumán, a la ciudad de San Miguel de Tucumán, mejor dicho, a toda la provincia de Tucumán, pero como San Miguel de Tucumán es el centro al que ingresan casi todos los turistas nacionales, vamos a hablar de Tucumán. No va a pedir el certificado verano, a diferencia de sus vecinos del norte, para el resto de los turistas del país, no va a pedir certificado verano. El test PCR solamente es obligatorio si no se cuenta con una reserva hotelera al ingresar a la provincia. Es decir, a los turistas nacionales le van a pedir solamente una reserva hotelera, pero si no tenés reserva hotelera, sí te vas a tener que hacer un PCR. Si tenés reserva hotelera, no hace falta que te hagas el test PCR. Tampoco van a pedir un seguro de viaje que cubra cualquier contingencia relacionada con el COVID-19. Nos vamos ahora entonces a la provincia de Catamarca, acá un poquito más al sur, al sur y al oeste de la provincia de Tucumán. Nos vamos a Catamarca. Catamarca va a pedir también el certificado verano. Hay que tramitarlo para entrar, hay que sacar el certificado verano. También hay que completar una declaración jurada y sacar un permiso de circulación provincial que se solicita en la página web del gobierno catamarqueño. Así que entren al gobierno Catamarca, Catamarca Turismo. Tienen que tramitar un permiso de circulación provincial. No hace falta tampoco test PCR. No te van a pedir que te hisopes ni te van a pedir un seguro de viaje que cubra cualquier contingencia contra el COVID-19. Santiago del Estero. Tampoco va a hacer falta en ese caso el certificado verano, al igual que en otras provincias. Si vas a Santiago del Estero, si viajas a Santiago, no te van a pedir el certificado COVID. Si sos del norte, de estas provincias que te mencionaba anteriormente, que firmaron el convenio de circulación mutuo, van a entrar solamente con el DNI y descargando la aplicación Cuidar SE. Cuidarse. Y si sos del resto del país, también tenés que presentar una reserva en un alojamiento turístico habilitado y seguro de viaje contra COVID-19. Esto es importante. Santiago del Estero. Si te pide que tengas un seguro de viaje o una cobertura médica, obra social de alcance nacional, que te cubra cualquier cosa que te pase relacionada con el COVID-19. Eso sí te lo van a pedir, a diferencia de la mayoría de las provincias que hasta ahora vemos que no lo piden como requisito excluyente. Nos vamos a la provincia de La Rioja a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en territorio riojano, en donde sabemos que van a pedir certificado verano, van a pedir completar una declaración jurada online, pero como punto a favor, no van a pedir un test PCR negativo, no te van a pedir un test de COVID-19, ni tampoco van a solicitarte que tengas una cobertura médica. Bueno, nos vamos un poquito ya a la zona del litoral, de nuestro litoral argentino, vamos a Formosa. Formosa es una de las provincias con las que menos información se tiene a nivel turístico o a nivel en cuanto a confirmación de la temporada. En principio no va a haber que tramitar el certificado verano, te van a pedir que te testes, si querés ingresar a Formosa, vas a tener que hacerte el test PCR, sí o sí, te vas a tener que hisopar para ver si estás contagiado o no, y hay que llenar un formulario para poder entrar y circular por la provincia, igual que en Catamarca. Una declaración jurada y un formulario para circular por la provincia, que se va a tramitar también en la página del gobierno formoseño. No te van a pedir seguro de viaje COVID, a diferencia de Santiago del Estero, acá no piden seguro de viaje ni cobertura médica contra COVID-19. Provincia de Chaco, con su capital resistencia, en Chaco van a tener que tramitar solamente un permiso provincial, nada más, tenés que entrar a la página de turismo de Chaco, turismo Chaco, y tramitás el permiso de circulación provincial. Seguimos y nos vamos al extremo noreste de nuestro país, limitando con Paraguay, con Brasil. Vamos a la provincia de Misiones, que es uno de los productos turísticos insignia argentina, como lo son las Cataratas del Iguazú. Misiones, que ya inició su temporada de verano, que ya recibe a turistas nacionales, de hecho las Cataratas del Iguazú ya abrieron para los turistas que quieran ir de todo el país. En Misiones no va a haber que tramitar certificado de verano, no es necesario el certificado de verano, si va a ser necesario hacerse un test PCR o un test antígeno que sea negativo para COVID-19, es decir, te van a pedir que te hisopes, te van a pedir que te hagas un test que certifique que no estás contagiado al momento de ingresar a la provincia. Tampoco van a pedir seguro de viaje o cobertura médica contra COVID-19, al igual que Formosa, y como requisito excluyente también, obligatorio, hay que descargarse la aplicación Misiones Digital, porque ahí adentro se va a tener que completar una declaración jurada que se va a pedir en los ingresos a la provincia o en el aeropuerto. Así que eso es importante. Corrientes, la provincia de Corrientes, nos vamos a ir a su vecino, a la vecina del sur, de la provincia de Misiones, vamos a hablar de Corrientes, en donde fue una de las, Corrientes fue una de las primeras en lanzar la temporada de verano a nivel nacional, y al igual que Misiones, al igual que su vecina del noreste, su vecina litoraleña, no va a pedir certificado verano, no hay que sacar certificado verano, hay que hacerse sí un test PCR dentro de las 72 horas previas al viaje, no pide seguro de viaje contra el COVID-19 y hay que completar una declaración jurada y pedir permiso de circulación. En el permiso de circulación hay que elegir el paso fronterizo por el cual se va a entrar, es decir, si vas a entrar por tierra, si vas a ingresar por el aeropuerto, cualquier paso por el que vayas a ingresar a la provincia, lo tienes que aclarar en el permiso de circulación y en la declaración jurada que vas a tener que llenar. También se pide, por último, es una de las provincias que quizás más requisitos tiene hasta ahora, de las que vimos, piden una reserva o un comprobante de compra de un servicio turístico, es decir, tu reserva de un hotel, una reserva de un pasaje, lo que sea, que hayas reservado para viajar a la provincia para ir de vacaciones a Corrientes, a visitar los esteros de Liberá, por ejemplo, acá lo vemos en el Parque Liberá, vas a tener que presentar el comprobante de la reserva. En Entre Ríos, también pocos requisitos, en este caso, en la provincia entrerriana, piden certificado verano obligatorio, lo tenés que tramitar y no hace falta hacerse un test PCR, una de las primeras provincias que aclaró que no iba a hacer falta realizarse un test PCR. En Santa Fe, Santa Fe sí te va a pedir el certificado verano, tiene en Rosario a su principal producto turístico, su principal destino turístico, la ciudad de Rosario, tan cercana a la ciudad de Buenos Aires, reciben muchos turistas desde allí anualmente, también de la ciudad de Córdoba, obviamente por cercanía geográfica, están muy cerca en auto por ruta 9. Va a pedir certificado verano a la provincia de Santa Fe, no va a pedir test PCR, no te vas a tener que hisopar cuando ingreses, y va a haber que sacar o tener un seguro de viaje COVID o una cobertura de obra social. Y también, al igual que Corrientes, va a haber que contar con una reserva o comprobante de compra de algún servicio turístico. O sea, viajas, reservas tu hotel, presentas el comprobante de la reserva que tenés en el hotel o del pago que le hiciste al hotel, lo que sea, y ahí te permiten ingresar ya por tener eso contemplado. Bueno, nos vamos al corazón de la Argentina, si lo ven ahí en el medio donde sería, si la Argentina tiene un corazón, sería la provincia de Córdoba, que es una también de las que más simplificado tiene los accesos a la provincia, si bien todavía no inició la temporada de turismo nacional, solamente se está manejando con turismo interno, recién a partir del primero de enero va a permitir que la gente de todo el país pueda ingresar a la provincia de Córdoba. Córdoba va a pedir solamente el certificado de verano, te descargas, haces el certificado de verano, lo completas, lo tenés, lo mostrás al ingresar y listo. Puedes pasear y pasar tus vacaciones responsablemente teniendo los cuidados del caso en la provincia de Córdoba. Nos vamos a la región de Cuyo, conformada por San Luis, Mendoza y San Juan. Nos vamos a la provincia de San Luis, que sí pide el certificado de verano obligatorio y piden también un seguro de viaje a COVID u obra social de alcance nacional con cobertura contra COVID-19. La provincia de San Juan, el único requisito para ingresar a San Juan es el certificado de verano, solamente te van a pedir eso, certificado de verano obligatorio. y en Mendoza, en el sitio web verano que es el que con el que nos estamos basando en la información como dije al principio, en el sitio web verano que es del gobierno nacional no figura ningún tipo de requisito, solo harían un control rápido de temperatura y la firma de una declaración jurada al ingresar, así que está muy accesible la provincia de Mendoza, siempre tan linda con tantos atractivos turísticos, con sus viñedos, con la cordillera, con unos lugares impresionantes. La provincia de Mendoza se presenta también como bastante accesible en términos de requisitos. Y finalmente, la región de la Patagonia, vamos a empezar por La Pampa, que está incluida dentro de lo que es la región patagónica de turismo, por lo menos está integra el ente Patagonia Turismo. En La Pampa solamente va a haber que completar un permiso provincial, nada más. El mismo caso que la provincia de Chaco, por ejemplo. Solamente te metes en la página de turismo de la provincia de La Pampa, de la Secretaría de Turismo de La Pampa, llenas el permiso provincial y podés viajar. Un poquito más al sur, la provincia, nos vamos a Neuquén, a la provincia de Neuquén que tiene también tantos atractivos turísticos impresionantes como Villa Pehueña, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, bueno, toda esa región cordillerana que tiene tantos atractivos. Neuquén sí tiene varios requisitos, por ejemplo, te piden si o si certificado verano y un seguro de viaje COVID-19 para mayores de 60 años. Atención con esto, solo para mayores de 60 años, es obligatorio que tengas seguro de viaje u obra social de alcance nacional para ingresar a la provincia. Si sos de Neuquén, te van a pedir solamente que muestres el DNI para acreditar domicilio real en la provincia, es decir, si vivís en la capital, por ejemplo, y te vas a San Martín de los Andes, te van a pedir que muestres el DNI, una reserva de alojamiento o datos familiares o datos de familiares en el destino en caso de que te vayas a alojar en la casa de algún pariente. Si sos del resto del país, necesitas un comprobante de reserva de alojamiento o también datos de familiares en el destino. En la provincia de Río Negro, con las grutas y San Carlos de Bariloche, obviamente, como su producto estrella, Río Negro no pide certificado verano, no hace falta tramitarlo. Si te piden un seguro de viaje COVID como requisito opcional. Atención con esto, es opcional el requisito de tener un seguro de viaje COVID para ingresar a Río Negro. No piden test PCR. Lo que sí hay que hacer es tramitar un permiso de turismo hasta 72 horas antes del viaje y también, como requisito excluyente, bajarse la aplicación circulación RN porque ahí adentro se va a completar una declaración jurada. De la misma manera que emisiones, por ejemplo, que hay que bajársela aplicación misiones digital. En Río Negro hay que bajarse la aplicación circulación RN y completar una declaración jurada. Chubut, en el sur de Río Negro, ya cada vez más en la región más austral del país. Chubut va a pedir certificado verano obligatorio, no va a pedir PCR, no hace falta que te hisopes para viajar a Chubut, no hace falta un seguro de viaje COVID ni cobertura médica contra COVID-19 y para entrar, por ejemplo, a Puerto Pirámides o a Península Vales, es a la comarca de Península Vales. Hay que completar un formulario 48 horas antes de ingresar y para entrar al área natural protegida de Península Vales hay que hacer una reserva previa al ingreso. Por último, nos quedan las últimas dos provincias de nuestro país que son Santa Cruz y Tierra del Fuego. la provincia de Santa Cruz no pide certificado verano ni test PCR. Por ejemplo, si te vas al Calafate, el gran producto, el gran destino turístico que tiene Santa Cruz y uno de los más importantes de Argentina por la gran cantidad de turistas nacionales y sobre todo extranjeros que recibe el Calafate, en Santa Cruz no hace falta tener certificado verano ni test PCR, hay que sacar un seguro de viaje COVID. Por ahora, solamente está permitido el turismo hacia el Calafate, justamente no está permitida la circulación terrestre por la provincia. Hay que llenar, cuando se abra hay que llenar una declaración jurada, gestionar un permiso y presentar reserva de alojamiento. El mismo esquema que veíamos en otras provincias. Por último, ahora sí, la región más austral de nuestro país, la provincia de Tierra del Fuego, hay que tramitar el certificado verano, no hay que hacer un test PCR, entras solamente con el certificado verano y un seguro de viaje COVID u obra social con alcance en la provincia y una reserva de alojamiento. Esos son los tres requisitos que te van a pedir para viajar a Tierra del Fuego. Por ejemplo, seguramente si querés visitar Ushuaia, ubicada acá, una de las ciudades más australes del planeta, si querés viajar a Ushuaia vas a tener que presentar esos tres requisitos. Bueno, eso fue todo por ahora. Les agradezco que se hayan quedado hasta acá a los que llegaron hasta esta parte del video. Muchas gracias por aguantarme en estos minutos. Les invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram donde subo información sobre la industria de los viajes y turismo absolutamente todos los días. Es arroba doble C turismo. También se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Lo encuentran como doble C o doble C turismo también. Pueden suscribirse ahí, darle me gusta al video. Con eso me dan una mano enorme. Así que les agradezco que se hayan quedado del otro lado y nos vemos en otra ocasión para seguir paseando por nuestro hermoso país. Chau! 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 Chau!